Y su mamá se perdió del niño, pues a la hora de volar sería la guía de las más pequeñas. Hola, ¿sabes que eres la mayor? Tú cuidas a tus hermanos y hermanas. Hola, ¿sabes que eres la mayor? 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 Hola, ¿sabes que eres de la mayor? Hola, ¿esabes que eres la mayor? Gracias.